¿Qué es el tema de la colonia Lía? Tuvimos una reunión previa con las empresas donde la gran y buena predisposición no solamente de las empresas sino del director y su equipo de trabajo hizo que hoy tuviéramos una reunión y la verdad que uno hoy se va con muchísima alegría. Acabo de salir del despacho del director y el director Lallana me dice que posiblemente estemos arrancando ya con la obra segunda quincena de junio, así que esto obviamente a mí me ha generado una gran alegría y estoy ansioso por llegar al pueblo para poder divulgarla. Bueno, la realidad de la extensión de la ruta de acceso es de ruta 14 a colonia Lía, son 13 kilómetros 700 más o menos, de los cuales se habían hecho todo lo que era la parte de la obra básica y se habían asfaltado alrededor de unos 4 kilómetros y donde obviamente habrá que hacer una nueva reestructuración de la obra, pero bueno, esto ya está todo contemplado, digamos, después de largas charlas y negociaciones con las empresas, a vialidad se hizo, obviamente se puso al hombro la gestión y bueno, hoy estamos en una concreción de apostar a una fecha de reinicio y obviamente de culminación de esta obra. Nosotros tenemos, yo tengo de jurisdicción en el municipio 84.900 hectáreas, que quiere decir que es toda zona de producción, avícola, ganadera, pícola, hay extracción de canto rodado, digamos, hay una actividad muy importante en cuanto a la producción, pero no solamente eso, sino que el propio vecino que ve obviamente en días de lluvia la complicación para salir de su lugar, el tema de salud, el tema de educación, el tema de seguridad, hay una serie de cosas que por ahí no se toman tan en cuenta, pero son elementales para un desarrollo o al menos de tener alguna apuesta a crecimiento en cuanto a una localidad como esta. Así que bueno, obviamente muy emocionado por la noticia y obviamente muy apurado para llegar al pueblo.